Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, a favor hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Buenos días, honorable Asamblea, con permiso de la Mesa Directiva, senadoras, senadores, querido pueblo de México, sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. El 11 de diciembre de 2006 inicia la estrategia de seguridad conocida como guerra contra el narcotráfico. Así agitaron el avispero y utilizaron las armas de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado, sin un marco legal, sin respeto a los derechos humanos, a las víctimas civiles, inocentes, les llamaron daños colaterales. Y así se desató el infierno. Entonces se ordenó un despliegue operativo de gran escala utilizando las Fuerzas Armadas y se sumaron las policías, federal, estatal y municipal. Poco a poco la violencia generó más violencia. Esta guerra como estrategia de seguridad provocó el daño institucional y la crisis social y de derechos humanos más graves que ha sufrido nuestro país a lo largo de toda su historia. muertos, desaparecidos, torturados y una crueldad sin precedente. El horror que cada día crecía y crecía y crecía. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. La complejidad y diversificación y gravedad del crimen organizado que opera en México, sumadas a su capacidad logística y económica, la dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, constituyen amenazas actuales y latentes para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades. La vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática en amplias zonas de nuestro territorio nacional. Ante este contexto de análisis institucional y crisis de seguridad pública, llegó julio de 2018. Gana las elecciones Morena y el licenciado Andrés Manuel López Obrador se convierte en presidente de México. Así, en 2019 nace la Guardia Nacional, como resultado de un esfuerzo institucional del Estado mexicano en materia de policía para garantizar la seguridad pública. Compañeras y compañeros legisladores, más allá de nuestra militancia política, hago con humildad un llamado a su conciencia, como mexicanos y como seres humanos. Hoy podemos actuar y podemos aprobar en conjunto un dictamen que discutimos y que nos ocupa en este momento, ya que representa un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad pública de nuestro país. Esta reforma no es sólo un ajuste normativo, es una oportunidad histórica de consolidar una estrategia de seguridad eficiente, coherente, coordinada, a largo plazo, capaz de hacer frente a los retos actuales de la nación. Se busca, sí, adscribir formalmente a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero con esto se garantizará una mejor coordinación operativa y administrativa de nuestras Fuerzas Armadas. Esta adscripción no quiere decir militarizar, sino aprovechar las capacidades administrativas y organizativas de la Sedena para asegurar la permanencia y efectividad de la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad pública bajo una estricta formación policial. Esta reforma permitirá al Poder Legislativo expedir leyes que reglamenten y establezcan requisitos y límites claros para la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad y de apoyo a la seguridad interior que no tuvo en otro tiempo. Senadoras y senadores, no podemos seguir culpando al pasado, sino asumir la responsabilidad del presente que está hoy en nuestro voto. Dotemos al Estado mexicano de una fuerza policial disciplinada en los principios y valores del amor a la patria, honesta, humana, fuerte y poderosa. Dotemos al Estado de una Guardia Nacional que le genere respeto y temor a la delincuencia organizada. No más muerte de inocentes, no más dolor por la violencia en la sociedad donde están los más pobres. Sí a la fraternidad de nuestro pueblo, sí a la paz que es un anhelo, sí al amor, a la bondad, a la generosidad y a la solidaridad y el bien común. ¿Quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Me duele, México. Viva la esperanza y viva el amor. Gracias. Muchas gracias, senadora Rivera.